Y hago deliberación para completar este bloque de cumbias románticas y bonitas, Inmortales en Vivo Hoy me dices que te vas, que te vayas de mi vida Que es la única salida, y que te contentas Si siempre vuelvo a descubrar, que hay amor y nadie se muere Que la verdad no llueve, que tengo que aceptar Que fácil es, hablar así, que fácil es, pensar por ti Que fácil es, hablar así, que fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te vas cuando más te quiero, como verdad es que te vayas Y que manera de cerrar, la grabación de este primer disco en vivo de las originales Inmortales Y que se oiga un grito de la ranza presente, esta noche, ¡váigame! Y que fácil es, hablar así, que fácil es, pensar por ti Y que fácil es, para quien va a partir Y con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Te pido que te lo lleves, o quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a ser despedida ¡Ay, ay, ay!